Luego que se difundió la versión de que el senador panista Miguel Ángel Llunes Márquez negoció su voto a favor de la reforma judicial, a cambio de que el gobierno de Veracruz retirara la denuncia en su contra y los procesos penales abiertos en contra de su familia, la fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Lleranz, evitó hablar al respecto. Fue cuestionada sobre el estatus de la denuncia en contra del senador veracruzano, así como el avance de las investigaciones, sin embargo rechazó dar una respuesta a los cuestionamientos. Hernández Lleranz fue entrevistada en el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, que se lleva a cabo en Boca del Río. Señaló que por secrecía de las investigaciones no podía hablar del tema, como de ninguna otra investigación. Por secrecía yo no puedo dar información al respecto. Me dio gusto saludarlos. ¿Por secrecía o no? Siempre estamos obligados a guardar la secrecía de toda investigación. ¿Pero hay investigaciones? Pues no puedo dar información al respecto. Cabe mencionar que Miguel Ángel Yunes fue denunciado por la Fiscalía General del Estado por los delitos de documentos falsos, falsedad ante la autoridad y fraude procesal, cometidos cuando presuntamente presentó información falsa para acreditar su candidatura a la Alcaldía de Veracruz en 2021. El martes, Yunes Márquez votó en favor de la reforma judicial, contrario a la votación de los senadores de su partido. Con ello dio la mayoría calificada que requería Morena y sus aliados para que pasara adelante dicha iniciativa. Con información de Víctor Torís, Imagen del Golfo.